El municipio costero de Antilla en la provincia de Holguín incluye el arroz como prioridad en el programa de producción para el presente año, como parte de la estrategia para contribuir a mejorar los indicadores de la obtención de alimentos dentro del territorio. Tenemos en cosecha casi alrededor de 40 o 50 hectáreas y tenemos rendimiento, nos propusimos rendimiento de dos toneladas por hectárea. Como va a haber falta de insumos y eso, nos propusimos dos toneladas por hectárea. Toda la vida histórica nosotros cuatro toneladas y media cuando tenemos la urea. Hoy es una tradición arraigada en otras zonas de la geografía antillana, en esta rama, con una superficie de más de 100 hectáreas dedicadas a este cultivo, cuyas mayores potencialidades de desarrollo se concentran en deleite a partir de los beneficios del canal Nipe que ofrece el abasto de agua. Nosotros nos beneficiamos del canal magistral Nipe de Leite, en el cual ya nosotros tenemos la demanda hecha del año 2024. Y si hubiera forma de nosotros de maquinaria, podíamos aumentar no de 100 hectáreas que tenemos, podíamos llegar a las 200 hectáreas. Los labriegos que desarrollan el programa arrocero son optimistas y progresivamente aspiran a incrementar las áreas, aun cuando no disponen de tecnología y los insumos que lleva el cultivo. Desde Holguín, María Agniz Alba, Canal Cubano de Noticias.